Personalmente me gustan casi todos los coches. No le haría ascos a conducir un Tatatelgo, un Peugeot 1007, un Multipla o un Sanyon Rodius, aunque este último no me termina de convencer. Pero todos estos coches, en mayor o menor medida, han sido producidos en masa, lo cual deja una pregunta en el aire. Ha sido descartado alguna vez un prototipo, no por caro, no porque no haya mercado, no por tecnológicamente complicado de producir, sino simplemente por feo. Tras reflexionar un poco sobre esto, me puse a buscar concept cars y prototipos, hasta que estuve a punto de desmayarme cuando vi el coche que hoy os traigo al canal. El cual estáis viendo en imagen, pero el origen de este vehículo empieza casi 15 años antes. Si queréis conocer la historia de este vehículo, os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final. En la década de los 90, todavía el segmento de los coupés y deportivos de pequeño y mediano tamaño era bastante importante. No existían los SUVs y la gente joven y dinámica y con cierto poder adquisitivo, conducía por ejemplo los Clio Williams, un Golf GTI, un Corsa GSI o un Tigra y el ahora SUV Ford Puma. Básicamente todo grupo de importancia tenía su pequeño coche deportivo. Una compañía por aquel entonces relativamente joven, Hyundai, había dado sus primeros pasos en este segmento con el S Coupé, un para mí bonito pero poco pretencioso automóvil deportivo. Pero el sucesor de este, que perdería la S en el nombre, va a ser un éxito de ventas sobre todo en España. No era el más rápido, ni el más brillante, ni el mejor equipado, pero era vistoso estéticamente con sus líneas redondeadas y sobre todo barato. Alerones por aquí, spoilers y lunas tintadas por allá, lo convirtieron en un icono del tuning hace ya más de dos décadas. El nuevo milenio trajo con sí la desaparición del primer Hyundai Coupé. Como hemos visto en algún vídeo anteriormente, muchos coches tuvieron segundas y terceras vidas en China, por aquel entonces todavía con un severo retraso en torno a su industria del automóvil, que no contaba con ningún vehículo de estas características, hasta que apareció el Jelly Mainbrau. Otra marca china, Dongfeng, empezó a desarrollar un prototipo de Coupé deportivo. En el salón de Pekín del año 2006, fueron mostrados 15 desarrollos de Dongfeng, siendo uno de los últimos el protagonista del vídeo. Se dice que la niña de la curva salió huyendo cuando vio este vehículo expuesto. Bajo este concept car está el Hyundai Coupé, revestido de la manera más terrorífica posible. Los faros parecen robados de un St. John Redstone, esa parrilla mal, mal, muy mal copiada de un BMW y sobre todo la vista trasera. Sí, sí, eso que estáis viendo, parece un acordeón o un inflador de colchonetas de la playa. Desde las marcas pensaron que el techo podría bajarse a alta velocidad para que el vehículo alcanzara una cifra superior, pero nunca consiguieron que ningún coche huyera de sí mismo. A baja velocidad se levantaría el techo, no sabemos si para cargar una lavadora o para acortar las distancias de frenado. Esta característica tan especial ya se vio en el coche del Inspector Gatchett, que pasaba de Coupé a Furgoneta. Tres intermitentes laterales en el guardabarro terminaban de sazonar un coche que provocó risas, ataques de ansiedad y diarreas entre los visitantes del Salón de Pekín. Pero Don Feng, experta en evolucionar el Citroën ZX, no se rindió y siguió desarrollando el prototipo. Esta vez se construyó uno en rojo, por si el color lo hacía más bonito. Durante un tiempo parece que los ingenieros decidieron no trabajar en el vehículo, no se sabe si por motivos de salud, del que no se escucharon novedades hasta el año 2009. En 2009 el vehículo es homologado y se muestran otros prototipos o vehículos de preserie. El principal cambio, la eliminación de la puerta acordeón trasera. Otro elemento eliminado para ver si el coche dejaba de ser feo. También se pudo contemplar el interior, muy en la línea de lo visto en el Hyundai Coupé. La denominación de este Don Feng era EQ7240BP. No sería fabricado por la propia Don Feng, sino por una empresa auxiliar, eso sí, participada en su mayoría por la propia Don Feng. Motorizado por un 2.4 de origen Mitsubishi, 135 caballos de potencia eran declarados para este humilde deportivo, por lo que la gente tendría tiempo para grabar en su mente la imagen de este vehículo para futuras pesadillas. El interior, en estas imágenes promocionales, continúa en la línea Hyundai, siendo la vista lateral la que termina de confirmar el origen de este vehículo. Pero, ¿qué pasó con el acordeón? ¿Cómo se solucionó el portón trasero? Aquí podéis ver probablemente el portón más amplio de la historia en un Coupé. El coche es tan desafortunado que esa solución me parece hasta medio correcta, quedando eclipsada, en mi opinión, por la difíciles, complicada vista frontal y posterior de este coche. Finalmente, de este vehículo nunca más se supo. Los responsables terminaron archivando el proyecto y nos quedamos sin saber si este Don Feng hubiera sido un éxito o un fracaso de ventas. Bueno, ¿y tú qué opinas de este coche? ¿Cuál fue el prototipo más feo que recuerdas? ¿Cuál es el Hyundai Coupé tuneado más feo que recuerdas? Muchas gracias por apoyar el canal y como digo siempre, disfrutad de los coches que nos los quieren quitar. Aunque si tuviera un coche de estos y me lo quitaran, a lo mejor hasta me alegraría. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.